Gracias, Manuel. Sinceramente, porque nos has dado una charla, yo creo que muy inspiradora para todos y especialmente para los forestales o para los forestalistas, que cuando nos hablan del monte no estamos acostumbrados a verlo o a que solo se hable del monte como un potencial y como una oportunidad económica a futuro, y especialmente en zonas de España muy importantes donde la producción y la misma actividad forestal es un compromiso, es una dificultad y es un reto básicamente por la inexistencia y por la debilidad de cadenas de valor que muy bien comentaba Manuel. Bien, yo, lo que ha comentado Oscar, soy ingeniero de Montes, me dedico profesionalmente a la dirección de una cooperativa. Recién hemos montado también una empresa para el aprovechamiento de corcho y soy también propietario forestal. Lo digo porque lo que no soy es ni fiscalista ni economista, con lo cual aquí agradecer, evidentemente es de bien nacidos ser agradecidos, agradecer la invitación primero a Carlos y después a la organización y después también comentaros que voy a hacer un esfuerzo para introducir un tema tan a veces árduo o poco habitual en las discusiones forestales como es la fiscalidad. ¿Cómo es la fiscalidad? Y explicar por qué para nosotros el tema y la mejora de la fiscalidad en el sector forestal es un elemento importante y fundamental para que realmente lo que antes comentábamos pueda ser una realidad en nuestro país. ¿Por qué? Porque aquí en Cantabria, en el conjunto de España, el monte es la principal infraestructura verde. De hecho, más del 60% de nuestro paisaje, de nuestro territorio, es superficie forestal. Y evidentemente esta superficie forestal, esta infraestructura verde, es el punto de partida para el desarrollo de estas inversiones, de estas empresas y de estos productos en el campo de la biotecnología. Aún así, es sabido y consabido que tenemos retos importantes, retos comunes, que diría yo, porque el monte no afecta solamente a la actividad en el monte, no afecta solamente al propietario, sino al conjunto de la población, retos comunes y asignaturas pendientes. No me voy a expandir en ello porque no tenemos mucho tiempo, pero es bien sabido que el crecimiento de la superficie forestal, por contra de lo que muchas veces se diga, es una realidad. La acumulación de existencias es uno de los problemas básicos para el desarrollo y para el control de grandes incendios forestales. Tenemos un problema de abandono de la actividad, actividad agraria y también actividad forestal en amplias zonas del territorio. Se ha comentado también, tenemos retos y cambios importantes a nivel de entorno y a nivel de mercado, que en el sector forestal influye, nos afectan y nos afectan de forma muy directa. Hablamos de cambio climático, hablamos de la estrategia de la biodiversidad a nivel europeo. Se pide, oiga, no solamente pintemos Natura 2000 en un plano, empecemos a gestionar para la mejora de la biodiversidad. Y esto, evidentemente, es actividad económica y una actividad económica que debe tener también una sostenibilidad desde el punto de vista económico, desarrollo del mercado y de la bioenergía. Se ha comentado también la movilización de recursos forestales, discusiones importantes que hemos tenido en Bruselas y aquí, como es, por ejemplo, el uso en cascada. Muchos temas asociados a la movilización y al aprovechamiento de estos recursos forestales, que, por suerte, el sector, el sector productor, el sector forestal, es consciente de ellos, los está trabajando y los está incorporando en su día a día y en sus buenas prácticas. Y el último punto, la dinamización de la gestión, que aquí es donde apunto y aquí es donde yo quiero subrayar y poner la atención de todos ustedes para el impulso a la actividad forestal y a la planificación. Algo que, a nuestro juicio, a juicio de COSE, de la Confederación de Organizaciones de Silvicultores del Estado y a juicio de nosotros como propietarios, es y debe seguir siendo uno de los pilares fundamentales de la política forestal, la dinamización de la gestión y de la actividad económica. Dar la vuelta al abandono que, desgraciadamente, tienen muchos de nuestros montes. Tened en cuenta, por ejemplo, no es el caso de regiones como las regiones del norte, de hecho, Galicia produce el 50% de la madera que se corta en el país, pero en zonas del levante español, como sería el caso, por ejemplo, de Cataluña, según los datos del último inventario forestal, se está gestionando del orden del 12% del territorio. 12% del territorio significa que tenemos un problema, y un problema realmente muy grave. Y aquí, la propiedad forestal, nosotros, en tanto que propietarios, en tanto que actores, que tenemos, evidentemente, un papel fundamental en este tema, en el desarrollo de la bioeconomía y en la sostenibilidad y la gestión del monte, ¿qué papel, qué rol, qué necesitamos, qué planteamos, qué ponemos encima de la mesa? Primero, es importante reconocer la importancia que tiene la propiedad forestal. Aquí en Cantabria, el 28, cuando me refiero a la propiedad forestal, disculpad, me estoy refiriendo a la propiedad forestal privada, que es un poco el sector donde estoy trabajando y el que representa o tiene la responsabilidad de la gestión del 60% de los montes en nuestro país, en el conjunto del Estado español. Y, de hecho, esta es una tendencia que no se da solamente aquí, sino es una tendencia que, en el conjunto de países desarrollados, y lo vemos aquí, por ejemplo, en el caso de la Unión Europea, es cerca del 60% la titularidad, la importancia de la propiedad privada en la gestión de estos recursos naturales. ¿Por qué lo comento? Porque insisto en este punto, porque no es baladí. Esto, evidentemente, tiene un conjunto de implicaciones que después vamos a tratar. Al margen de la importancia territorial, también es importante tener en cuenta que es una propiedad de carácter familiar. Y esto es importante porque la motivación para la gestión, muchas veces, no viene tan dada por la actividad, por el retorno económico de la misma actividad, sino, muchas veces, por la conservación, la tradición, la conservación del territorio, por ejemplo, la prevención del anteincendios forestales y otras muchas motivaciones intangibles, diría yo, que tienen más que ver con la utilidad social que con la utilidad privada e individual del responsable del gestor del monte. O sea, tenemos una parte importante del país gestionada por propietarios, gestionada por familias, gestionada por individuos de características muy distintas y estos individuos, noticia positiva, pues tienen un interés, una vinculación en su monte que va mucho más allá del retorno económico. Esto también implica, no cabe decirlo, un arraigo cultural, una transmisión de conocimiento y al tratarse de inversión y de trabajo realizado por sector privado, el coste y eficiencia en la inversión nos consta, y tenemos muchos trabajos en este sentido, que habitualmente es más alto que cuando trabajamos o cuando invertimos desde el sector público. Ahora bien, como en todo, tiene que haber un equilibrio y la rentabilidad y el largo plazo inherente a la actividad forestal es un elemento clave y es una barrera a la inversión, una barrera a que estas inversiones no solamente se mantengan, sino que haciendo mancha de aceite, pues se generalicen en nuestro territorio. Este no es el único. Tenemos muchos otros temas, la atomización de la propiedad, el déficit de figuras para la estructuración de la misma y la urbanización de la oferta. Vemos, por ejemplo, como en el país vecino, Francia, el 60%, creo recordar, de la madera que sale del monte privado se comercializa a través de cooperativas, 60%, que no es lo mismo que en Suecia o Finlandia, que es la práctica totalidad. Y estas cooperativas son las que constituyeron, en su momento, las principales empresas forestales de Europa. Aquí, ¿cuántas cooperativas forestales tenemos? Desconozco el caso de Cantabria. En Cataluña tenemos dos, y de hecho yo dirijo una de ellas, y creedme que nada que tienen que ver con las de los países vecinos. Organizaciones pequeñas, organizaciones incipientes, nos llevan, como mínimo, en el caso francés, 50 años, van 50 años delante de nosotros. Otras figuras, como puedan ser las sociedades forestales desarrolladas en Galicia, agrupaciones de productores, lo hablaremos después, que incorpora el nuevo PDR, o sea, el incentivo para que los propietarios no solamente se agrupen para gestionar, sino para incorporarse, para integrarse verticalmente en el mercado, en nuestro país existen, pero desgraciadamente son incipientes. Otro punto importante, el carácter complementario e irregular de las rentas forestales. No tenemos, como sí tenemos agricultores y agricultores profesionales, no tenemos silvicultores profesionales, el silvicultor son personas que, como muchos de vosotros, tiene un monte, aquí serán 2.000, 3.000, 4.000 metros, en Cataluña serán 10, 12, 14 hectáreas, pero con una actividad, con una dificultad para mantener la actividad en el predio, la actividad en la misma parcela, muy importante, y adicionalmente con una desconexión del mercado y de la actividad económica, lógicamente, exactamente igual de importante, porque, por ejemplo, en el caso del Corcho, una empresa que hemos montado recién en Cataluña, se saca cada 14 años, el problema que teníamos nosotros en esta campaña es explicarles que lo que antes valía 20, ahora vale 12 o 6, lógicamente, el productor en estos casos difícilmente puede entender y difícilmente puede ser un elemento activo y positivo para la movilización de este recurso. déficit estructural de incentivos a la inversión, no voy a entrar en el tema de ayudas públicas porque sería un tanto largo y no disponemos de tiempo, pero, bueno, esto nos lleva a lo que nos lleva. Cuando miramos el territorio, cuando miramos los datos, que en el sector forestal cabe decir que no son muchos, pero los tenemos, y miramos, por ejemplo, la planificación, vemos que tenemos una expectativa muy importante, tenemos muchos retos, pero estamos en la cola, y estamos en la cola si miramos, no el conjunto de la Unión Europea, pero sí lo que debería ser nuestro referente, que serían países centroeuropeos. Cuando hablamos, por ejemplo, de movilización de recursos, lo comentaba muy bien Manuel, se nos achaca el reto de la sostenibilidad. Oye, que esto de la bioenergía es que si el león abre la boca nos lo vamos a zampar todo. Claro, este tipo de comentarios, este tipo de discusiones, las hemos tenido, y no en foros como estos, sino incluso en el Parlamento catalán, cuando se hablaba, por ejemplo, de la aprobación de la estrategia de la biomasa, en este caso. Y, ante esto, ¿nosotros qué tenemos? Pues, lógicamente, la sostenibilidad es parte inherente del ejercicio de la actividad forestal en nuestro país, y la concretamos, y la materializamos, a través de muchos planes y programas de gestión que llegan a nivel de finca. Aún así, aquí tenéis un cuadro donde se ve el desarrollo de la superficie ordenada bajo instrumentos de gestión, que son los que nos dan una garantía de gestión forestal sostenible, y veréis que el sector privado va muy por detrás del sector público, en conjunto vamos por detrás del resto de Europa, y veréis también que, a nivel de comunidades, hay diferencias muy notables y a veces difícilmente de explicar, como es, por ejemplo, el caso de Cataluña, con un 30% de la superficie ordenada actualmente, y en Cantabria, creo que, en superficie privada, el 4,8% es superficie ordenada. Lógicamente, hay muchos factores que ahora no entraremos a desmenuzar, que influyen y que nos explican estos datos, pero es evidente que es un reto, y es un reto la planificación, como lo es la gestión y la movilización del recurso. Otra vez, tenemos un país muy grande y diverso, con muchas diferencias entre las distintas, entre las distintas, por decirlo así, macroregiones forestales, pero en conjunto, en conjunto, a nivel de Estado español, estamos aprovechando menos del 20% del potencial de crecimiento de nuestras masas. O sea, tenemos un gran potencial, pero lo tenemos en el monte, y lo que no aprovechamos, lo que no quemamos, lo que no aprovechamos nosotros, como bioenergía, pues evidentemente, acaba quemándose, pero se quema en el monte. A nivel estatal, a nivel, disculpad, europeo, este porcentaje, pues estaríamos hablando de porcentajes del 60%. Yo creo que este punto es importante para tener como mínimo una visión, una referencia del trozo, del campo, del camino que tenemos adelante. A partir de aquí, vamos avanzando y concretando. Hablamos de actividad forestal y proponemos mejoras en la fiscalidad para facilitar la inversión. Hablamos, por ejemplo, del reto, del reto del horizonte temporal. Inversiones a menudo a generación vista, pero, por ejemplo, en especies de ciclo corto, como pueda ser el eucalipto o como pueda ser coníferas productivas, estamos hablando también de inversiones a 12, 15 años. Evidentemente, desde el punto de vista de un economista, que hay pocos en el sector forestal, os lo aseguro, serían inversiones muy poco atractivas y no por el desequilibrio entre los principales elementos que definen una inversión, que es la rentabilidad, el riesgo y la liquidez. En principio, a mayor riesgo deberíamos tener mayor rentabilidad. Pasa lo mismo con la liquidez. Este, evidentemente, es un caso, esta es una relación, es una lógica que no se da en el campo forestal. La actividad forestal como actividad económica es una actividad muy singular y es una actividad donde hay un desequilibrio total, un desajuste a nivel contable y fiscal. La aplicación de la contabilidad tradicional a las cuentas de una explotación forestal nos lleva a grandes problemas. Las inversiones, por ejemplo, son inversiones en mejora de las existencias. No puedo amortizar mis costes y, de la misma manera, no puedo actualizar mis gastos. Con lo cual, el resultado de la actividad, tratándola como cualquier otra actividad, nos daría unos beneficios, nos daría unos resultados que nada tienen que ver con la realidad del sector. Después veremos otros elementos, como es, por ejemplo, cómo se trata a nivel fiscal el patrimonio forestal, que también es un tema a reconsiderar. Bien, y centrándonos otra vez en los incentivos, tenemos también, vemos, echamos cuentas atrás y miramos cuál ha sido la fórmula tradicional, por así decirlo, de incentivar la actividad forestal, no en nuestro país, sino en el conjunto de la Unión Europea, que es habitualmente a través de ayudas, a través de ayudas directas, a través de las ayudas del segundo pilar, el pilar del desarrollo rural, es el elemento más importante, yo diría, es la primera fuente de financiación de la política forestal en todas y cada una de nuestras regiones. Ahora bien, si comentábamos que el monte es el 60% del territorio, en los programas de desarrollo rural, que creo que son alrededor del 50% o menos del 50% de la PAC, el monte se pedía, se buscaba como objetivo que representase el desarrollo rural, es el 10% de la PAC, y en los programas de desarrollo rural se buscaba, se pretendía como objetivo y así se pedía desde el Ministerio que se llegase a un techo del 15% de inversión en política, en dinamización de la gestión forestal. Evidentemente, en algunas comunidades ha sido posible, en otras no, pero lo que nos da esto, lo que vemos es que al final las ayudas directas a través de pagos al sector forestal representan un 1% de la PAC para el 60% del territorio, un desequilibrio que, lógicamente, no compararé la realidad de ambos sectores, pero es evidente que es muy importante y que es un reto para todos nosotros. Y al margen del importe económico, del volumen y de la capacidad de las administraciones públicas que, lógicamente, se ha visto comprometida en estos años y creo que, razonablemente, no podemos esperar que se incremente o se incremente de forma significativa en los próximos años al margen de esta limitación que es evidente y debemos asumir, hay que tener en cuenta también el carácter errático de las ayudas, carácter errático y diría muchas veces incluso gracioso de las ayudas al sector forestal, si nosotros tenemos que plantar, oigan, pues no ha llovido hasta hoy, yo no puedo esperar ni puedo decir a mis productores que no, no, que es que el día 15 hay la justificación de las ayudas, oye, tío, pero tú a plantar, pero claro van a decir, oye, no, pues lo siento mucho, pero no funciona así y, lógicamente, este carácter errático y esta limitación nos lleva a que este tipo de incentivos sean muy, muy poco eficientes a medio y a largo plazo. Sí que conseguimos un efecto llamada a corto, pero a largo plazo la cosa como que no funciona. Gestión forestal sostenible e incentivos, lo que comentábamos al margen de la importancia del sector forestal, al margen de las limitaciones vinculadas a la actividad, sí que hay un reconocimiento sobre la importancia de preservar no solamente la actividad económica, la actividad madre, la actividad corchera y el aprovechamiento de las cadenas de valor que también comentábamos para la producción de subproductos, sino de preservar, creo que salía en una diapositiva, los beneficios ambientales y sociales que son nuestros montes y que cada vez la sociedad más nos demanda. ¡Ay! ¡Uy! ¿Cinco? Bueno, pues eso, y esto está reconocido en la ley básica de montes y está reconocido en muchos sitios. En tema de fiscalidad, ¿se han hecho cosas? Sí, muchas y importantes. Por ejemplo, el hecho de eximir las subvenciones forestales de integrarlas en la base del IRPF, o sea, no acabaré pagando IRPF por subvenciones forestales. El hecho, por ejemplo, que en fincas planificadas tenga una excepción, excepción a 15 años del impuesto de bienes inmuebles y en algunos casos el hecho, por ejemplo, que en transmisiones y en donaciones hayamos conseguido en comunidades como en Cataluña una bonificación del 95% de la base imponible porque si a mí me cuesta mantener la explotación y yo, para transmitirla a mis hijos, tengo que vender la mitad e irla desmenuzando sucesivamente, evidentemente, difícilmente, podré plantear un futuro que sea lógico y coherente con lo que pretendemos a nivel de bioeconomía. Entonces, todas estas medidas son muy importantes pero nos queda un tema en el tintero. Nos queda una medida muy importante en la cartera que son las medidas dirigidas a la dinamización de la actividad. Medidas ya recogidas y ya recogidas en distintos ámbitos. Ley de Economía Sostenible, Ley del Impuesto de Sociedades, Ley del IRPF, la misma Ley Básica de Montes, y la misma Ley Básica de Montes, aquí está, nosotros ya desde COSE, desde la Confederación de Organización de Agricultores, propusimos el 2013 incluir un paquete de medidas fiscales potentes y ambiciosas para incorporarnos no solamente a la gestión forestal sostenible del siglo XXI a nivel normativo, sino también para dar un impulso a esta actividad y de hecho la deducción de las inversiones fue un punto que se recogió y se recogió yo diría de forma muy positiva y con mucho interés por parte del Ministerio y por parte de los responsables de la Administración forestal y así se integró en la última modificación de la Ley del 2015 que ya incluye la deducción de la cuota íntegra del impuesto de sociedades del 10% de los gastos e inversiones que se realicen en conservación, mantenimiento, mejora y acceso a monte. Pero eso sí, en sociedades forestales, ¿cuántas sociedades forestales tenemos? Muy pocas por las características de las mismas en Galicia y lo que hemos de hacer es reconsiderar este planteamiento y extenderlo al conjunto de los montes de nuestro país. Otras medidas, no estamos hablando solamente de incentivos a la gestión, están, disculpad, medidas, por ejemplo, que se aprobaron en Cataluña el 2012 la bonificación del impuesto de patrimonio. Si estamos considerando el sector forestal y el monte como un recurso bio y economía, ¿cómo puede ser que yo, por ejemplo, pague por el monte como si fuese una riqueza? ¿Alguien le pasa por la cabeza que el taxista pagase por el taxi un impuesto sobre el patrimonio? Parecería absurdo, parecería ilógico, porque el propietario forestal sí que tiene que pagarlo. Bien, en Cataluña ya se consiguió una bonificación, disculpad, del 95%. Hemos avanzado mucho, creedme sinceramente, una de las cosas que seguramente tendríamos que hacer es sentarnos o sentar a todas las comunidades y armonizar y simplificar las muchas medidas fiscales que tenemos recogidas en cientos, cientos no, pero en decenas de textos distintos. El impacto de este tipo de medidas y, básicamente, incentivos vinculados a la fiscalidad. Yo no sé, Carlos, si, bueno, impacto potencial, impacto potencial, el estímulo, a la inversión y después sí que quiero, por favor, tres minutos para pasar unas diapositivas porque lo que hemos hecho nosotros es analizar a partir de la inversión real en nuestros montes si esto realmente a todos como conjunto, al erario público, le costaría dinero o acabaría siendo un negocio y realmente vemos que, no lo plantearé como negocio, pero sí que es una buena apuesta porque el resultado es positivo para el servicultor, para el monte y para el conjunto de la hacienda española y eso teniendo en cuenta única y exclusivamente los impuestos que se generan a partir de la actividad, los impuestos directos, no el ahorro del gasto público en temas tan importantes como son la prevención de incendios, la mejora de la capacidad de CO2, la recuperación de zonas degradadas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por dónde empezamos? En Cataluña empezamos por, tenemos una parte importante planificada, oiga, veamos exactamente cuando hablamos de inversiones en el sector forestal, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué se está invirtiendo? Por ejemplo, en el conjunto 2004-2012 en trabajos de mejora forestal. Estamos invirtiendo del orden de 20 millones, un segundo. Sí, no, que me había saltado la diputiva. Entonces, a nivel de fiscalidad, disculpad, es un poco lo que comentaba que la fiscalidad es un tema complejo e intentar correr en este sentido no es una buena recomendación. Entonces, nosotros, ¿qué vemos, qué proponemos, en qué hemos estado trabajando? cuando realmente lo que vimos es que por la importancia que tienen los costes laborales dentro de las inversiones forestales, tiene mucho sentido tratar la inversión forestal, poner incentivos a la inversión hasta el 30%, como ya se está haciendo en otras actividades. ¿Por qué? La misma ley básica de Montes reconoce la gestión forestal como una finalidad de interés general y, como tal, puede acogerse a los incentivos vinculados a la ley del mecenazgo, con lo cual, tres tipos básicos de incentivos serían realmente un cambio muy importante para el sector. Uno, incentivos, inversiones en actividades no productivas. Muchas veces tenemos empresas, bodegas, actores muchos, propietarios privados que están interesados en la conservación del territorio, pero la falta de incentivo, evidentemente, les supone un coste a través de la fiscalidad. Podríamos, por así decirlo, minorar este coste dando un resultado positivo, como comentaba, a través de la recaudación por la misma actividad. Mejora de la fiscalidad también para la dinamización de la actividad económica en montes productivos. ¿Por qué? Porque ahora, por ejemplo, sí que cuando modificamos, cuando se modificó la fiscalidad en España, se incluye el régimen de estimación, se incluye el sector forestal en el régimen de estimación objetiva. Y esto es un elemento muy importante para nosotros, porque, de hecho, como comentaba antes, a nivel contable, sin este tipo de medidas, sin un tratamiento diferenciado, difícilmente podemos sacar cuentas que reflejen nuestra realidad. Y con la inclusión en el régimen de módulos, por ejemplo, lo que sí que se hace es un análisis a largo plazo del resultado de la actividad y aplicar unos módulos que en el caso forestal son para especies de crecimiento rápido 0,13 y para especies de crecimiento lento 0,26, un módulo que minore el resultado que yo tengo a nivel de explotación. ¿Y qué se hizo también? Cuando nosotros aplicamos este módulo y encima lo aplicamos en fincas planificadas, en fincas ordenadas, este módulo se multiplica por un coeficiente de 0,8. Con lo cual, el resultado final que nosotros tenemos se asemeja mucho más al resultado global del ciclo productivo que al resultado del año en que yo ejerzo el aprovechamiento. ¿Qué problema tenemos? El problema que tenemos es que el régimen de módulos, por ejemplo, si yo soy un profesional con una actividad liberal y estoy en el régimen general, no puedo incorporarme al régimen de módulos. Con lo cual, una propuesta y un tema básico a replantear y a cambiar es la excepción de la exclusión del régimen de estimación objetiva en el IRPF por la realización de actividades económicas en régimen de estimación directa. Si yo, por ejemplo, soy un agricultor, no tendría esta limitación, no tiene demasiado sentido y ahora sí que voy acabando, no tiene demasiado sentido hacer esta diferencia. Lo que comentaba, todas estas medidas, evidentemente, las hemos trabajado, llevamos desde el 2003 trabajando en este tema y lo que hemos visto yendo encima del territorio, analizando cuáles son las inversiones y analizando cuál es la creación de puestos de trabajo y los ingresos generados por estos puestos de trabajo, vemos un poco que acaba retornando a las arcas del Estado. En el caso, por ejemplo, que comentábamos antes que empezó a explicar, en el caso de Cataluña, 20 millones de inversión directa en trabajos de mejora, en trabajos no productivos, inversiones de conservación, coste medio del trabajador forestal, salario bruto, más seguridad social de 21.400 euros, a partir de aquí podemos ver que, considerando como si fuese una caja única IRPF más seguridad social, este señor acaba revirtiendo en 7.337 euros al Estado. ¿Qué vemos también? Vemos también, a partir del análisis de las inversiones públicas en el sector forestal, que cada euro que pone la Administración se traduce en un euro adicional que pone el productor. con lo cual vemos que la aplicación de una medida como la propuesta del 30% de la bonificación a la inversión nos llevaría prácticamente a doblar el volumen de inversión. Y doblar el volumen de inversión, como he reflejado aquí, veréis que se traduce a la práctica en doblar, lógicamente, el número de puestos de trabajo que, teniendo en cuenta la contribución a las arcas públicas, lo que comentábamos, IRPF y Seguridad Social, más la contribución, más el ahorro en prestaciones de desempleo, acaba resultando en unos ingresos totales de 12,8 millones de euros. Con lo cual, el balance estimado para el conjunto del horario público es positivo en 3 millones de euros, habiendo duplicado la actividad forestal. ¿Qué nos pasa si consideramos esta misma bonificación a la actividad económica? Bien, pues a nivel de COSE se realizó un estudio muy importante porque realmente hay pocos datos y en el mismo veíamos que de 110 millones de euros que se invierten cada año en nuestros montes de media de ayudas públicas a la gestión forestal, el propietario acaba invirtiendo por cada euro que invierte el propietario acaba invirtiendo 3 euros adicionales. 3 euros adicionales porque no estamos hablando solamente de inversiones en conservación, estamos hablando de inversiones en conservación y estamos hablando de pistas, plantaciones, rozas, claras para inversiones productivas, con lo cual evidentemente la inversión resultante es mucho mejor, mucho mayor. Y lo que comentábamos, de acuerdo, tenemos solucionado un tema, tenemos solucionado el tema de los agricultores que con un volumen de actividad económica hasta de 300.000 euros a cabo ya, pues bien, pueden acogerse al régimen de módulos, pero los que no se acogen al régimen de módulos que son, son del orden de un cuarto de la inversión. Aplicando el mismo racineamiento veríamos que la aplicación de la bonificación del 30% nos llevaría a un incremento de la inversión aquí se estimaba en el 80%, no en doblarla exactamente, muy importante, con una inversión de 100, una inversión adicional de 66 millones de euros que, otra vez, considerando la creación de puestos de trabajo, considerando el ahorro en IRPF, considerando también el incremento en recaudación de IVA, del orden del 60% del volumen final de ventas, si consideramos la inversión, podemos hacer una aproximación al volumen final de ventas, bien, vemos que tendríamos unos ingresos adicionales en IVA de unos 23 millones de euros y considerando si los costes de producción en el caso de plantaciones son el 60%, no considerando el 40% que me quedaría, considerando solamente un beneficio antes de impuestos del 20%, vemos también que, evidentemente, esto es un impuesto, un ingreso directo que debe incluirse a la cuenta, al balance de la actividad, con lo cual, como comentábamos antes, el resultado es claramente positivo. Conclusiones, disculpa, Óscar, la fiscalidad entendemos que es una asignatura pendiente para la dinamización de la gestión forestal sostenible, no estamos inventando nada, ya lo hacemos, se aplica a otros actores, es el punto de partida para que realmente el monte pueda integrarse como sector productor primario al círculo y al círculo positivo, al círculo virtuoso de la bioeconomía y no sustituye, pero sí que complementa perfectamente los mecanismos y los incentivos que tenemos tradicionales para nuestros montes y, lógicamente, requeriría también un paquete de medidas complementarias que, por pasarme del tiempo mucho, no voy a entrar en detallar. Muchas gracias. 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 Gracias.